Muy buenas tardes Patricio, gusto en saludarte igual a ti y agradecer obviamente el contacto de Ufromedio, Ufrovisión y la disposición que tienen siempre a hablar de cultura, de arte y patrimonio. Bueno, usted sabe Seremi, estamos pasando por momentos complejos a nivel sanitario. Esta pandemia no da tregua, el coronavirus está ahí, está asolando permanentemente y creemos desde Ufromedio, desde Ufromedio, que conversar de arte y cultura siempre es refrescante sobre todo para la salud mental de nuestra población de la región de Araucanía, ¿no le parece? Y en este sentido hay una serie de actividades que ustedes han programado con motivo de la celebración del mes del libro, ¿no? De todas maneras, como usted lo menciona, el arte, la cultura, la apreciación del patrimonio son elementos que ayudan mucho a la salud mental, la salud emocional de las personas que es tan importante en momentos de pandemia, de coronavirus y todo lo que ha implicado estos cambios en nuestras vidas. Yo quisiera primero sí partir haciendo un homenaje por los 132 años del natalicio de Gabriela Mistral, una mujer emblemática de la historia de Chile que con el tiempo va creciendo. Siempre se va descubriendo de ella nuevas virtudes como un ejemplo verdadero a seguir y más aún considerando que tuvo un pasado en nuestra región de la Araucanía como educadora, dejando un legado que hasta el día de hoy prevalece. Entonces destacar a Gabriela Mistral como, quién sabe, quizás la mujer más importante de la historia de Chile y también reconocer en ella a la primera premio Nobel de todo Iberoamérica, que no es un dato menor, ¿no es cierto?, una mujer que realmente generó un gran cambio. Invitar a todos quienes nos están escuchando en este momento a ingresar a Biblioteca Pública Digital porque van a poder descargar hoy todos los volúmenes de Gabriela Mistral de manera, ¿cierto?, para sus dispositivos móviles. Así que también hoy el Ministerio de Cultura ha anunciado estas colecciones digitales de Gabriela Mistral para rendirle homenaje en su 132 aniversario natalicio. Bueno, usted sabe que nosotros tenemos un microprograma, Ceremi, que se llama Viaje a la Memoria, un día como hoy, donde rescatamos precisamente estas fechas. Es un programa de femenines donde rescatamos precisamente estas fechas y todo lo que usted nos ha comentado positivamente porque enriquece también la generación de contenidos de este programa, también estuvo en el natalicio de Gabriela Mistral. Ya pues, Ceremi, vamos entonces a esta batería de actividades tan interesantes, tan entretenidas que ustedes han programado, como yo decía inicialmente, junto a otras instituciones públicas, privadas, en fin, para conmemorar este mes tan importante, el mes del libro, ¿no es verdad? En efecto, bueno, la Ceremi de Cultura, Arte y Patrimonio de la Araucanía, obviamente atendiendo a la dificultad que ha implicado la actividad artística, todas las restricciones del coronavirus que son tan atendibles, obviamente, para poder controlar la pandemia, ha desarrollado iniciativas distintas, de tipo digital, desde el año pasado. Y en particular este año se generó una planificación con iniciativas que jueves a jueves, a través de las redes sociales del Pabellón de la Araucanía y de la Ceremi de la Cultura de la Araucanía, se realizan entrevistas, actividades de mediación artística, bajo un nombre bastante bonito, al estar al lado, obviamente, del Cerro Ñelol, se llama Tesoros del Ñelol. Entonces, invitar a toda la ciudadanía a que cada jueves a las 7 de la tarde se conecte a las redes sociales de Cultura de la Araucanía, a las redes sociales del Pabellón de la Araucanía, y puedan disfrutar de esta manera programación artística, cultural, y, por sobre todo, también la oportunidad de conocer artistas. La mediación artística nos permite avanzar un poquitito más allá, disfrutar, desglosar, entender, ¿cierto?, qué hay detrás del telón artístico. Así que es una experiencia muy interesante, y queremos invitarlo a todos que puedan estar atentos. Ceremi, y en esta batería de actividades que ustedes están ofreciendo para este mes, yo imagino que hay también una participación importante de artistas regionales, ¿no es verdad? Todos son artistas regionales, siempre el objetivo de esta Ceremi es aportar hacia el desarrollo y la generación de actividades para artistas regionales en nuestra prioridad y nuestro compromiso. Y también, bueno, destacar que existen distintas disciplinas que han ido entregándose. Partimos el pasado 11 de marzo, ¿cierto?, con una actividad de Gloria Leppi Love, que es una reconocida de Peutufe. Semana a semana hemos ido presentando también, por ejemplo, el mundo del teatro de títeres, mañana, y teniendo en consideración que estamos en una serie de actividades conmemorativas por el mes del libro. Mañana tenemos a la compañía Trapacuentos de Gorbea, que van a estar también en entrevistas, explicando su disciplina, su trabajo, y de esta manera enriqueciendo, como les decía yo, la oferta artística o cultural. Yo quiero agradecer el trabajo conjunto que se ha desarrollado con el pabellón de la Araucanía, que nos ha permitido un círculo virtuoso. Ya ellos nos prestan sus instalaciones del pabellón y nosotros, a través de ellas, podemos generar y radiar contenido artístico-cultural. Quisiera también, Patricio, destacar que hace dos semanas atrás llevamos a cabo una iniciativa muy bonita, que fue para reconocer a folcloristas de la región de la Araucanía. Se llamó Bajo el Alero de Mario, ¿cierto?, relevando a Mario, su alero, que durante décadas albergó y generó un verdadero círculo virtuoso de creación folclórica. Y también reconocimos en ese momento a Gabriel Calfiqueo, un reconocido también cultor de nuestra región de la Araucanía. ¿Qué recuerdos, ah? ¿Qué recuerdos? La peña de Mario, la chingana del 900. Usted muy joven será mí todavía, pero hitos del quehacer artístico, del quehacer folclórico, hitos de encuentro, puntos de reunión de los folcloristas, de quienes dedicaban su vida a desarrollar el arte folclórico. Qué bonito gesto, además de reconocer a Gabriel Calfiqueo, un cultor natural de excelencia en nuestra región. Qué bonito gesto, Seren, y lo felicito. De todas maneras, ha sido una iniciativa que se trabajó en conjunto con las agrupaciones folclóricas de la región, y que buscaban eso, relevar, dar a conocer, destacar, ¿cierto?, el trabajo valioso que existe en cultores, en folcloristas, en distintos agentes que abundan en este mundo que es tremendamente enriquecedor y que es portador de nuestra identidad más profunda de la región. Así que, para nosotros fue una actividad muy bonita. Como le comentaba, Patricio, junto al Pabellón de la Araucanía, entonces estamos realizando estas actividades semana a semana, cada día jueves a las 19 horas se transmite por las redes sociales de Cultura Araucanía del Pabellón, y a través de ello van a poder entonces ustedes acercarse mayormente a los creadores, a los agentes culturales, y conocer, ¿cierto?, un poquito más de la creación de nuestra región. También, Patricio, quisiera destacar algunas cosas más, si que usted me lo permite. Por favor, Seren. Invitar a artistas, gestores, agentes culturales, municipios, corporaciones, organizaciones, a estar siempre informándose a través del sitio fondosdecultura.cl. Ahí van a poder conocer las bases, las convocatorias que están abiertas, los mecanismos de postulación, y por sobre todo, tener la posibilidad, ¿cierto?, de adjudicarse recursos que generen iniciativas valiosas para la región. Hay que destacar que este año Fondos de Cultura 2021 implicó 115 proyectos adjudicados para la región de la Araucanía por más de 956 millones de pesos, y que van a permitir, ¿cierto?, en todos los territorios, hace un par de días andábamos en Lonquimay visitando a alguno de la gente que se adjudicó fondos, ¿cierto?, van a permitir que en todos los territorios, con distintas expresiones artísticas y culturales, desarrollar iniciativas que terminan beneficiando a toda la ciudadanía. Sí, habíamos conversado, de hecho tuvimos una conversación al aire respecto de esta entrega de Fondos de Cultura. Ahora, quiero retomar, ya para ir despidiendo este contacto, agradeciendo, por cierto, su gentileza, Ceremi, lo que hay entonces para mañana jueves. Y la pregunta del millón, ¿cuánto cuesta entrar a ver este evento, Ceremi? El evento de mañana, así como todos los eventos que se llaman Tesoros del Ñelol, son eventos gratuitos, son eventos que realiza el pabellón de la Araucanía junto con la Ceremi Cultura, Arte y Patrimonio, y en la cual, como les decía antes, semana tras semana van a tener la posibilidad de ser parte de estas mediaciones artísticas con dos grandes entrevistadores también que quiero reconocer, la cantante de Basti Michel y Christopher Villalobos, que son mediadores también artísticos. O sea, es un programa de arte hecho por artistas y que busca abrir este maravilloso mundo de la creación hacia toda la ciudadanía. Así que invitamos a toda la gente a ser parte, ¿cierto? A asistir virtualmente y también incentivarse a quedarse en casa. Ya de esta manera también incentivamos que la gente se quede en casa, que respetemos las cuarentenas, las medidas sanitarias que nos propone la autoridad de salud. Y evitamos el coronavirus consumiendo cultura chilena, cultura de la región de la Araucanía. ¿Qué mejor? ¿A qué hora entonces el encuentro mañana, Ceremi? 19 horas. ¿Repitamos la forma de ingresar a presenciar este espectáculo mañana? De todas maneras. Tesoros del Ñelol cada jueves a las 19 horas a través de las redes sociales de Culturas Araucanía y Pabellón de la Araucanía.